¿Qué es el sistema político? Y entonces van, y todo el resto del sistema político va y forma una especie de concertación, y entonces van y aprueban otro texto. Y ustedes quedan como la mayoría que no fue capaz de gobernar. Te pregunto, ¿para ti eso no es una señal a la ciudadanía de un fracaso? Alberto, un fracaso es entregar un texto constitucional que no cumpla con los mínimos que se requieren para proteger los derechos fundamentales. Pero hay otra gente. Pero evidente, pero si al final yo estoy representando a la gente que piensa como yo. La lista del pueblo pensaba igual. Sí, con una diferencia fundamental, Alberto. Nosotros no somos ni destructores ni refundadores de la República de Chile. Nosotros estamos planteando la reconstrucción institucional. Ahora, ¿hasta qué punto eso es posible? Es posible, con la fuerza y con las constelaciones que tenemos, si la ciudadanía nos acompañaría o no nos acompañaría, o si de eso es posible hacerlo dentro de la convención o no. Es un tema que todavía se va a dar si todo es un proceso que está en curso y está fluyendo. Pero te lo voy a plantear de la siguiente manera. Ningún proyecto constitucional que salga de la pluma del Partido Republicano, Chile Vamos, también Fuerza de Centroizquierda, va a ser un proyecto que sea ni refundacional ni totalitario. Eso es correcto, absolutamente. Ninguno. Ninguno pone en peligro la existencia de Chile o los derechos fundamentales de los chilenos.